¿Con qué porcentaje tiene previsto la Junta de Castilla y León colaborar económicamente con el Ayuntamiento de Zamora en la construcción del parque de bomberos de esta ciudad, en la misma línea que ha venido haciendo con otros parques de la comunidad? Para contestar, tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Muchas gracias, señora presidenta. Mire, la Agencia de Protección Civil de esta consejería nunca ha colaborado en la construcción de parques de bomberos, ni ha tenido ni tiene ninguna línea ni presupuesto, partida presupuestaria para ello. En el pacto local que existió en su momento, antes de la Ley de Medidas Tributarias y de Ferenciación de los Entes Locales, si hubo alguna colaboración en proyectos de obras que algunos ayuntamientos hicieron efectivas en obras de parques de bomberos. Pero, repito, eso es un pacto superado por la Ley de Financiación de Medidas Tributarias y, en consecuencia, cada uno a sus competencias, la Junta a las suyas y las Administraciones Locales a las suyas también. Gracias. Para un turno de réplica, la señora Sánchez Hernández. Gracias, señora presidenta. Son ustedes de traca, de verdad. Si no fuera por lo dramático del asunto, le diría que me encuentro perpleja. Pero ayer usted en Zamora decía que no era su competencia y resulta que 24 horas después sí la es para responder a esta pregunta y no del consejero de la presidencia, que es en principio el que decía usted ayer que la tenía. En fin, ustedes y su camarote de los hermanos Marx. Pero, verá, no es en política que es peor, si la mentira o la ignorancia. Y usted sabe que o ha mentido o ignora. Y yo dudo mucho que usted ignore. Porque ayer fue a Zamora a decir una mentira flagrante. Y es que la Junta no ha colaborado nunca en la construcción de parques de bomberos. Y a decir que los socialistas venía usted a desmentirlos. Pues me va a decir hoy, si con el mismo desparpajo va a desmentir al consejero de la presidencia, que firma, y aquí tiene el boletín oficial de las Cortes de Castilla y León, la relación detallada de varias hojas, no de una ni dos, que le haré llegar para que se centren ustedes un poquito, de los parques de bomberos que han cofinanciado en otras provincias. Le leo, si quiere, es larga. Mire, Aranda de Duero, construcción del parque de bomberos, construcción del parque de bomberos de Ponferrada, construcción del parque de bomberos de Segovia, construcción del parque de bomberos de las comunidades de Venavente o Salamanca. Pues mire, o miente o ignora. Y yo dudo que usted ignore que el señor consejero de la presidencia, que parece un señor serio, diga en respuesta escrita a los parlamentarios socialistas que han cofinanciado desde 2000 a 2016 en torno al 70% del total de los nuevos parques de bomberos. Pero le han elegido a ustedes para gobernar, no para crear más desequilibrios territoriales en el ámbito de nuestra comunidad. ¿Por qué toda esta retaíla de parques de bomberos sí y Zamora no? Bueno, explíquenselo ustedes a los zamoranos, señor consejero, porque aguantan más yendo a Zamora diciendo que nos han desahuciado y que la Junta no tiene compromiso ninguno con la provincia zamorana para variar. Porque eso sí, para solución de todos nuestros males, ayer nos anuncian a bombo y platillo una convención nacional en la que vendrá el señor Rajoy a hablarnos de despoblación allí, al paradigma de la despoblación. Y miren, en vísperas de la Semana Santa, a una zamorana, le viene a la cabeza el pasaje de Mateo XXIII. Fariseos e hipócritas de sepulcros blanqueados. Déjense ustedes de convenciones. Y si quieren acabar con la despoblación, inviertan en Zamora. Porque miren, hoy nos acompaña el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Zamora, Antidio Fagúndez. Usted lo conoce bien. Hombre, serio y riguroso en el trabajo. Detrás de él están los bomberos, los policías, la protección civil, los vecinos de Zamora. Que le reconocemos el trabajo a extraordinarios profesionales que siempre están dispuestos a ayudar. Por cierto, también ayudan a la Junta de Castilla y León cuando en la campaña estival se producen incendios. Al presidente de la Junta le hace mucha gracia, a los zamoranos no. A los zamoranos no. Cuando hay incendios, estos profesionales están siempre dispuestos a ayudar a la Junta de Castilla y León. Cuando piden ayuda a la Junta de Castilla y León, ¿qué van a hacer ustedes, señor consejero? Reciban al teniente de alcalde. Denle explicaciones. Dígale por qué sí en otras provincias y por qué no a los zamoranos. Pónganle fin ya a la situación de discriminación, desprecio y desidia que tienen con la provincia zamorana. Nada más y muchas gracias. Para un turno de dúplica, el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Muchas gracias, señora presidenta. Muy bien, una intervención que parece muy segura, muy correcta, ha correlado el consejero de Fomento y Medio Ambiente, pero no es así, mide. Usted primero lo que tiene que hacer es recoger bien las noticias de lo que yo pude decir ahí en Zamora. Sus informadores, está claro, que no lo hacen bien. Parece un poco descortés cuando yo comparecía en Zamora, y donde hemos hablado de muchos proyectos, entre ellos el proyecto de un conservatorio y centro cívico, que el ayuntamiento eligió en vez de otras inversiones cuando se estuvieron tratando de inversiones en Zamora. Venga usted ahora a descalificar porque la Junta me permite, porque la Junta no hace aquello que no puede hacer. Mire, las inversiones que se han hecho, las ayudas o subvenciones a parques de bomberos con el pacto local, eran anteriores a una ley, una ley que parece que usted no la recuerda, del año 2014, una ley de financiación y tributaria de los entes locales, donde participan los entes locales en tributos propios y cedidos, como no ocurre en prácticamente ninguna comunidad autónoma. Y, por lo tanto, aquella financiación que podía ser asimétrica en distintos ayuntamientos, hay una financiación ordenada. Y ahí tienen los recursos para hacer las inversiones en lo que son sus obligaciones, que son las de la ley de régimen local. Porque, mire, ustedes, en el tema de los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento, son unos demagogos de tres pares de narices. Ustedes creen que nosotros podemos actuar al margen de la ley. Lo que pasa es que hay una ley, que es la ley de bases de régimen local, que el artículo 25, 26 y 36 da las competencias exclusivas a los ayuntamientos y a las diputaciones en el caso de menos de 20.000 habitantes. Y ustedes quieren desconocer esa ley. Están todos los días con mandangas de leyes, de planes, de haga usted parques de bomberos regionales. No, cumplamos la ley. Señor Lora, le llamo al orden. Cumplamos la ley, que ustedes la desconocen. No podemos intervenir en lo que es competencia de los ayuntamientos. Recuerda en el artículo 141 de la Constitución, respetar la autonomía de los ayuntamientos. Por tanto, la Junta de Castilla y León lo que ha promovido es financiación adecuada, estable y ordenada para que los ayuntamientos cumplan su competencia. Y construyan sus parques de bomberos, que es lo que les corresponde conformar a ley. Y nosotros, encantados de colaborar en la homogenización, que es lo que nos dice que tenemos que hacer la ley de protección ciudadana de Castilla y León. Y en la formación y en la intervención para equiparar los regímenes retributivos y funcionariales del personal al servicio de los servicios de prevención. Y ahí tenemos un anteproyecto de ley que está trabajando con la Frem y con los sindicatos. Y tenemos también un decreto que se está trabajando. Por lo tanto, zapatero a sus zapatos. Nosotros a lo que es nuestra obligación y los ayuntamientos a la suya. Gracias.